Bajo el cielo de las carpas mi fuelle quiere tocar Se les tiran las arrugas, no lo puedo sujetar Se les tiran las arrugas, no lo puedo sujetar Don Cayetano Salucí cuando se pone a bailar en medio del aguacero Levanta un polvaderal en medio del aguacero Levanta un polvaderal esta zamba del fuellista No me la quieran bailar El que toca nunca baila, me dijo el payo sola El que toca nunca baila, me dijo el payo sola Ese fuelle de Anachuri se macha pa'l carnaval Si le piden otra cueca, ya no quiere botoñar Si le piden otra cueca, ya no quiere botoñar El opa batata sueña, que esta zamba bailará Cuando despierte su sueño, era que sopa no más Cuando despierte su sueño, era que sopa no más Esta zamba del fuellista, no me la quieran bailar El que toca nunca baila, me dijo el payo sola El que toca nunca baila, me dijo el payo sola